...con eso... ¡Hola, loso! ¿Cómo estás? Primero quiero decirte que me enamoré de tu mamá. Gracias. Que vino a reemplazarte, hiciste una muy buena elección. Sí. Te defendió muy bien tu lugar, por eso estás acá hoy. Sí, lo sé, yo estaba rindiendo y me todo la rompió, así que le agradezco. Bueno. Para otra temporada de pasaplatos que se anote, obvio. Yo le dije que se anote, ahora ya no puede, pero bueno. En otra temporada, ahí se puede anotar, ha trabajado muy bien. Gracias. Y acá estamos haciendo lomo al champiñón con chips y batata. Sí. ¿Tenés qué cara de susto pusiste cuando viste que tenías que hacer cuatro platos... Sí, es mucho. ...que salen para el restaurante, más los dos de degustación? Es mucho. Va a ser una degustación, ¿no? O sea, no vamos a hacer un plato abundante, vamos a hacer... ...para que prueben, poquito. Ok, delicado. Delicado. No podés hacer plato de degustación para los comensales, ¿eh? No, no, rico plato. Bien, como en los restaurantes, es caro. Exactamente. Que te sirven un poquitito. Como nuestro restaurante, que está acá ubicado en pleno Palermo, con una salida a la calle divina, amerita una buena entrega. Estos champiñones, ¿están bien o están medio pasaditos de eso? No, no, están bien. No, no. ¿Están bien? ¿Franco, está bien? Aguantaros un toque, que se sequen un poquito más. ¿Que se sequen? Sí, un poquito, un poquito. ¿No se quema esto? No, no se quema, no se quema. ¿Estamos bien? No, no, no. Excelente. Al final, si este le falta potencia, subirle un poquito el fuego. Esperá. ¿Qué? Es que está el mango acá. Ahí está el mango. Aguantalo, no lo mezclamos. Achatalo y dejalo que tome un poco de temperatura. Dejalo quietito. Y para que, claro, y lo que tenés que hacer es esparramarlo. Porque si no, lo que está arriba no toca el fondo, le tarda mucho más en cocinarse. Ay, locho, mi cielo. Pero en TikTok esto, ¿no te lo enseñaron? Yo antes venía más preparado, hoy me sorprendieron con la receta. Volvemos con locho porque quedan 55 segundos para la entrega de...